Escolares llegados de toda Galicia participaron hoy en una nueva edición del Correlingua por las calles Ourenzanas, una iniciativa organizada por la Mesa por la Normalización Lingüística, la Asociación Sociopedagógica Galega y la CIGA en Sino, que tiene como objetivo difundir el uso del gallego entre los más jóvenes. Los estudiantes realizaron también un concurso de pancartas con lemas sobre el idioma. Una andaina por la ciudad, pero lo importante es que esta actividad oculta una serie de trabajos sobre la lengua que se elevan en los centros. De hecho, tras la andaina llegamos al auditorio y allí va a haber actuaciones musicales, de comparsa, recitaciones de poemas, karaoke, que los alumnados de los centros que participan trabajaron durante este curso. Gracias por ver el video.